hola hola cómo están y anda de vuelta voy a armar una una tiarita para bebé ya sea para bautizo corte este fieltro es de 10 centímetros y lo lo redonde y aquí tengo una liga elástica y vamos a pegarlo puede ser para presentación para bautizo para cualquier evento creo que si más vale no voy a hacer que la 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 liga la corte de 32 centímetros esas tiguitas se estiran muy bien y no lastiman y este fieltro está también suavecita tampoco lastima es para que quede bien pegado lo voy a poner aquí para que se me acomode mejor aquí lo voy a acomodar mientras para poder trabajar pues yo aquí tengo varias flores aquí tengo el silicón abajo porque yo siempre me quemo o sea no aquí tengo varias flores que están en mi canal que ya les he enseñado entonces este miren está ya les he enseñado varias por ahí búsquen las y por ahí están esta se las acabo de enseñar y esta otra también también ya se las puse ahí en el canal por ahí búsquen las entonces ya es son las flores que ustedes les quieran poner algunas pedrería yo le puse yo le puse este perlitas yo le puse este perlitas armé perlitas armé perlitas armé varios ramitos de perlitas y eso le puse armé algunas así de octagonales con con pasta francesa y perlita hice estos también entonces este ya es cuestión de que ustedes le vayan poniendo lo que lo que ustedes quieran sí bueno pues entonces vamos a ponerle aquí aquí tengo aquí tengo déjenme ver que será bueno déjenme ver que será bueno lo voy a cortar lo voy a cortar a la mitad y esto lo vamos a poner está padre es así como de piquitos pero para que se acomode mejor y no quede tan abultado lo voy a poner así y aguas con las quemadas bien hay que fijarse cuál es el revés y cuál es el derecho porque si tienen si tienen revés y derecho a mí me gustó por la por la por los piquitos que tiene acá afuera pero lo del medio pues no se va a ver mucho entonces pues hay que tratar de acomodarlo bien y ahí nos damos nuestras buenas quemadas bueno chicos pues vamos a armar una vamos a ver dónde vamos a poner esta por ejemplo vamos a poner otra que está aquí esta le puse unas hojitas de una naturaleza muerta ya ustedes ven que le quieren poner esta también es la que acaba de hacer ahorita pero le puse también atrás una naturaleza de esa miren espero que no se vea muy muy cargada voy a pegar primero estas a este le voy a poner este centrito que hicimos el otro día ahí ahí les enseñé a hacer centritos más económicos y bonitos la verdad se ven bonitos entonces por ahí busquen y verán que si les sale más económico y sobre todo que si se ven bonitos entonces esta tiene uno que le puse así que no está tan padre pero ahorita se lo voy a quitar porque este no está tan padre para hacer una una tierra no está tan padre entonces entonces ahí está ahorita le busco uno que esté de acuerdo a la ocasión aquí está y hasta ahí se ve padre ya con esas si le quieren dejar así déjenme ponerle otro poco aquí y si no pues hay que buscar otra flor que sea de su preferencia yo agarre esta pero aquí tenemos varias también tengo esta de este color miren esta 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 también podría ir así de lado o déjenme ver si encuentro otra miren ya encontré una que no está ni muy grande ni muy chica entonces como que sentí que esta esta no está muy grande muy chica y está hace contraste también entonces esta y le puse un centrito de una flor con piedritas de las que hice ahí en el canal por ahí por ahí busquen las chicas por ahí están la verdad que si se ven padres miren entonces son las que hicimos el otro día miren y si brilla porque tiene rondel de pedrería este es más chiquito miren 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 creo que si verdad bueno pues vamos a a esta flor grande le voy a poner un centrito esta esta muy bonita miren estos si los compre miren 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 tiene también atrás un un botoncito entonces me gustó ese le voy a poner como esta muy grande la flor necesito que sobresalga y como es del mismo color del moño entonces entonces se ve bien miren se ve igual se ve padre y ahora voy a poner voy a poner una bola más grande para trabajar yo voy a buscar una más grande nomás que quise que le diera la forma de la cabecita para saber más o menos y que no me quede así tieso sino que me quede con la forma de la cabecita aquí tengo unas que les dije unos unos arreglitos que hice entonces entonces necesito ver donde van a ir y también quiero que no me quede tan pesado y 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 bueno pues vamos a seguir poniéndole estas estas adornitas primero hay que checar donde los quieren y ya después con cuidado los acomodamos y aquí tengo un hexagonal de estos que brillan mucho vamos a ponerlo por aquí por aquí tanteando que no vaya a traspasar para que no vaya a lastimar que quede bien pegado a los muy a los listones para que no quede picudo ni nada de eso incluso incluso los podemos borrar los podemos borrar con con este con listón tengo un pedacito si si sienten que puede quedar poco lo borran y pega hasta mejor miren y 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